La capa de Messi, que es el vez que pusieron al jugador para levantar la Copa del Mundo. La ceremonia de premios que coronaba a la selección de Argentina como flamante campeona del Mundial de Qatar 2022 tuvo un protagonista inesperado. Justo antes de entregar a Leo Messi la copa, el emir del país de Oriente Medio. También Bin Amad Altani, colocó al capitán argentino una túnica semitransparente de color negro y dorado. El detalle no pasó desapercibido, y todas las miradas fueron a parar a una prenda tradicional que, según muchos usuarios, estropeó la foto histórica de Messi levantando al fin el título mundial. Solo grandes personalidades el vest, nombre que recibe la capa en cuestión. Es una prenda tradicional qatarí que solamente puede vestir el emir, los ministros y otras personas importantes. Se usa, entre otras citas destacadas, para el Día Nacional de Qatar, que casualmente se celebraba el mismo día que la final. Así pues, la entrega de esta túnica al 10 de la albiceleste fue un gesto de reconocimiento a Messi. Igualando la figura del rosarino a la de los máximos cargos del país. Adiós a una foto histórica para muchos usuarios. El detalle del batín que vistió Messi al levantar la copa del mundo arruinó una ansiada foto para la historia. La imagen del capitán argentino, de 35 años, alzando el título que sueña conseguir todo futbolista era uno de los grandes alicientes para ver la ceremonia de premios posterior a un partido memorable. Sin embargo, este gesto desvió todas las miradas durante unos instantes, antes de volver a la desatada celebración de un combinado argentino que logró su tercer mundial.